hola familias hoy les traje una propuesta para reciclar crayones los que están rotos y los que tienen papelitos que a veces no se usan pero hay que pelarlos eso lleva un poquito de tiempo cuando ya están todos peladitos se cortan con la mano y los puse en un moldecito de silicona y los lleve al horno a 150 grados también se puede poner en microondas si quedan gorditos mejor así no se rompen y a dibujar